y lo que tengo aquí en la feria no he tomado refresco vamos a hacer un cierre predéfico, una final de foto por la fila llega, cruza, le vas, le gana la carrera, el número uno gana el número uno tiene un mérito en un cuerpo inesperado, el otro en diez se inspiraron al número uno y motivosamente en la fauna frente al número uno tiene que estar en sus manos al millón tiene acceso de colorado nos vamos a ir a andar en el carrero de esta noche, en las noches y cuando estén en la campana, damos poniendo por persona, bienvenido en el teléfono, nos bajamos con el teléfono ¿cuál te lleva? ¿cuál te lleva? ¿cuál? la primera no sé cual hija la que tiene que ponerle a a ver, tengo la portada, soy yo solo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias Miren Aquí están las deliciosísimas Aguas de Doña María La señora María De fruta natural María desde 1980 Aguas frescas de fresa, maracuyá Lima, horchata, piña, guanábana Avena con limón, frutas Mandarina, frutos rojos Esta es la que estoy tomando yo Está bien rica la verdad Limón con chía Arroz, calúa, camay, carrompope, coco Ciruela, frambuesa, mango Los flanes Los flanes riquísimos La verdad no se van a arrepentir Bueno aquí están los comensales ¿Qué le parece? ¿Ya lo probó? ¿Qué tal está? 100% recomendaros si o no Y bien barato y bien grandote Y bien grandote Aprovecho, disfrútenlo Miren que rico La gente se va totalmente complacida Del deleite Del deleite en el paladar De estas exquisiteces la verdad Gracias a la señora Mari Que nos permite Y nos acerca esto A nuestros paladares Vengan, vengan Disfruten aquí En las instalaciones De las fiestas de enero 2024 Con Nia Aquí presente La señora Mari Y el mano derecha El mano derecha ¿Cómo te llamas? Barba Roja Jorge Luis Ah, Jorge Luis Saludito Yo ahorita Gracias a mí Yo le iba a comprar un agua Con toda la intención ¿Y cuánto vez te la regaló? Regalón de agua De frutos rojos No me la quiero acabar Dale, yo le traigo Está bien rica la verdad No es que le estoy haciendo yo la barba No Yo no soy barbero Está bien rica Déjame allá Ya saben a dónde vamos, ¿verdad? Ya saben a dónde vamos Vamos por un pitillo Que igual también aquí Pues ya le bajamos un buen A los pitillos A los de tabaco Y a los Así para el tabaco Bueno, nosotros les bajamos Ya es un buen Rosana Fica Saludos Vivi Ángeles Matías Roy O Gerardo Aguilar Jerry, hermana Hola, saludos, amigo ¿Cómo estás, Jerry? Saluditos Kenia González Hola, Shakira Shakira, Shakira ¿Qué? Un chocoflan ya salió Marenta ¿Uno antojar las delicias De este estado tan hermoso? Quiero Pues vente Vente Bueno En algún momento Espero tener Yo espero tener Oportunidad de ir Allá a Chiapas O que tú tengas Oportunidad de venir aquí A nuestro pasísimo León, Guanajuato Para deleitarte El para dar con todas Estas exquisiteces Muchas gracias Gracias Vámonos, vámonos A escondernos Ya saben a dónde, ¿verdad? Y bueno Pues andamos aquí Padre y todo Este es un momento De relax Que tengo yo Cuando hace Padre y todo Entonces el guardia de aquí Entonces el guardia Más menos Más menos Tivando el agua Ah Ok Entonces el agua se apunta Y se apunta Y se apunta A todos los pies A ver Unas materas Y apunta La mazucha Que pillan Ah, muy bien Estamos ahí afuera Limpiando toda la charola Ah, sí Y luego la suben a la camioneta Y se la llevan No Más Y la aprecian A otros contenedores No antes Que esto Toda la basura Diario sale un chingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo ¿Y luego no se paran las latas y eso? ¿Sí te las llevas? No, se las lleva el chico ¿A poco? ¿No se las llevan ustedes para venderlas? No tenemos permitido ¿A poco? ¿Qué ojetes no? Ay, perdón, qué gachos Ahí sería un extra para ustedes Viernes, es un compañero de aquí Trabajador de la feria Saluda, ¿cómo te llamas? Manuel, ay, Manuel, saludito ¿Dónde eres, Manuel? En la escondida ¿A poco? Ay, ahí en la escondida yo tuve un amor No va a ser, no voy a decir el nombre Señora del Carmen, Diana de Mascola Y Alicia Preciado, saluditos Gracias por ver el video Sí, sí, sí Y Alicia Preciado, saluditos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ayer me fui para allá de aquel lado Yo la regué, me veo todo Y me llegan los inspectores Saludito chingón Nos vemos pronto, es escena del Carmen Este es el área de fumadores, ¿verdad? Nada El área de fumadores No está permitido fumar aquí en la feria Pero ¿por qué? Pues si es un espacio al aire libre Se la jalaron bien cacho No puedes tomar en las instalaciones afuera Andando, caminando no puedes tomar Y ahora tampoco pueden fumar Y pues bueno, aquí andamos Andando el todo por el todo O sea, con banquito y todo Bien relajado Sí, hay mucho de gente Sí Sí, la verdad Yo también pensé que me vengo Yo voy al baño Y me vengo a hacer el cigarro Y luego llego y digo Ay, es que había un chingo de gente en el baño No, sí, hay un chingo de gente Pero estos días Ya era hora de la salida Ya para irnos Y dije Ay, ya me voy al baño No, me veo un chingo de cagones Liendo el baño Ay, no, tardé bien harto por entrar Ya se me andaba saliendo No, no, gracias Saludos a Sarah Parker Hello Ya me voy A terminarme mi agua de frutos rojos Nos vemos Como que voy a la esponcita un día de esto Ay, no, no tengo cinto Y este perro de pantalón Se me baja y me queda bien apretado Ay, no, esos mascotes Pero bueno Ya dejé esto la cruz Ya vendió dos mazapanes Vamos a darle una meneada a la cepita Ay, no, no quiero que se me acabe mi agua Está de verdad bien rica Ya fui Ya le promoví sus aguas bien ricas Bien, bien rica la verdad Si tienen la oportunidad de venir a la feira de León Pasen con doña Mari Y por su picagua de frutos rojos Para servirles Buenas noches Hola, amigos Hola, amigos Estoy un restaurante de León Si tú el disimulado Si te estoy hablando Aquí está Tengo una prueba ¿Cuánto movimiento así de comprar tacos? ¿De cuándo andan chicas? Ay no, ya me tomen mis piernas Sirve a Chivito Baraja, saluditos Chivita Chivis ¿No quieres nada más hija? ¿Eh? Ya voy a cortar la transmisión ¿Sí? ¿Tiene la gente que venga y te compra mazapanes? Vengan aquí al local ¿Cuál es? 30 Al local 30 Del sector L, del sector 4 Del sector 4 L, 30 Vengan aquí a comprar tacos Y vengan por su mazapán Ya el postre El postre de su mazapán delicioso No, 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 no Ahí me doy mi dedo Ahí me doy mi dedo Y ahí van a uno Saludos Maranita Sí, 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 sí Chivita Baraja Saludos de Padilla Julieta Escobedo Y Mónica Yaici Escobar Saludos Cintia Dale un besote Cintia Hasta Acapulco Acapulco de mi corazón ¿De dónde me lo pongo yo? Con cola loca Me lo pongo con cola loca Yo voy a comprar un barco Yo voy a conocerte Mi esposa Lena Ay, muy linda Lena La verdad Muy linda Lena de Péjamo Ay, no me evitan Pendejillo, vean Me ha sido un pan Pero eso se ando a acapar Dijo, no Mejor una de Corraleco Échamele poquita, bueno La mitad de lo que tiene esa Ya A veces no se le quitó el sabor Hola, hola Se le quitó el sabor Dice Hasta Acapulco Así es que a mí me va a mostrar Acapulco Con cerveza Ay, sí se le quitó el sabor Ándale, hermanito Péscamos Ya vamos llegando a Péjamo Cuando yo subí a la universidad Estuvo el compañero mío Un señor que se llama Don Ramón Don Ramón Rivera Vega Él era de Péjamo Don Ramoncito Don Ramón Rivera Vega Rivera Vega Bueno, ella se motiva La una, la otra una Se va a poner el número dos Viendo que Ella se va a llevar Una manera Que lo estáis Y el número uno Mi patrón Representado Que está ahí Este nuevo proyecto Para decirlo De color no funciona Y recuerda Uno verde Como más Vámonos con este dedo Llega la Senti Para las redes sociales Para sumar A ese cabrón Qué bárbaro Abríable Qué rica agua La verdad Nunca había tomado Un agua tan rica En mi vida Bien rica El agua De estos rojos Como todo principio Tiene un fin Todo tiene un principio Y un fin Ya se va allá Llega sin fin Ah, es maravillosa Ah, es maravillosa Ah, es maravillosa Esto dice Uno Ahora Empiezan a lograr esa pelota Y se empiezan a sentir Toda la colabina Por la nutricional Y la maravillosa Que es la carrera A Barça En la matriz En todo el mundo Tanto límites En todo el mundo Con último En el mejor En todo el mundo Con esta pelotidad A máxima y hasta velocidad Se posiciona Como una diversidad De su apuntación En esta gran carrera Acerede El siguiente Va con el del 5 En el 5 En el 6 En el 7 En el 7 En el 6 En el 7 Con el 9 En el 7 En el 8 Y la maravilla Ahí está Hola, ¿cómo estás Ronald? Ahí va a ser la lucha. Ahí va la niña, mírala. Hola, a mí me gusta más cuando ves un chacra y dices... Ay, ahorita vi unos que... ¡Au, de verdad! ¡Cállate la boca! No, ni sabes. Y ahorita nomás acá enfrente vende el billet. ¡Mirenla! ¡Ay, se siente feo cuando dicen unos que no! Miren, vengan con su cariño y en la mitad. En la mitad de la ciudad de Villano. ¡Miren, camarada! ¡Vamos, señor, una más! ¡Voy a los chingos! ¡Que veremos! ¡Es solamente el momento de comenzar a corregir este gran escenario! ¡Cuántos, piernas! ¡Dos, cuarenta, nos vamos a ir contigo! ¡Dos, señor! ¡Miren, no, 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 no! ¡Diana, te manda su oro, Ronaldo! ¡El hijo de Carmen! ¡Miren, no, 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 no! Saludos Vamos hasta que no se vaya el último premio Vamos a ver quién de los aquí presentes se une al Salón de la Torna de las Madores de este juego A darme el paro que no me quiera reproducir los videos en YouTube por favor Ya se lo subí cuando vino a Fler Subí a La Gorda Evelyn cuando vino a Grecia ¡Azórenes! El 13 y el 11 con su lugar es correr a la reposa Premio es la figura que les agrada y la que les guste El 11 con el 3 vamos a eliminar a Grecia Paré en su largo caminar en caima y los dos su suerte a probar ¡Vamonos! Segundo vez más vamos a ir a verlos En una rocha desenfrenada con la base de los coches Es de criatura y es por una gran figura que ya nos tiene es el que gana cuando López no le está a la pana El 11 con el 13 y el 13 con el 11 Señoras y señores es el momento exacto de ver correr a los mejores El 14 y el 14 con esta campana Vamos a ver quién de los 10 aquí presentes gana mamá y mamá y mamá y mamá Es la hora de ver correr esos minutos en una gran noche en la máquina de coches En línea toca por una gran figura Vamos a ver quién gana esta carga La unidad con la mano Aquí ya tenemos a los 10 y los 10 aquí presentes Ya están listos, ya están listos Ya están listos, ya están listos Rooz El 13, el 8 Hay uno a otro reserva el 13 Sena listardo y su ruido dispuesta Ahí tenemos Corey sin informar lo dispuesto a caerá es decir, el coche del proceso y el juicio de estuve en este gran historia en cinco y en cuatro y con una pareja de tóxicos dispuestos a la vida bienvenidas a esta noche de la máquina derecha bienvenidas, bienvenidas y la mierda es un momento de conversarme con la gente que tienes ¿no? ¿verdad? 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 vamos a un día más Vamos a asumir la cara de la red de la Policía, señores. Ahora vamos con ustedes, Bayon y Fernández. Esa es la cara de la gente que nos quedó. La verdad es que se quedan con la gente que se merece esta campana. Más calentrosa se lo va a llevar. Vamos a enseñar acá más. ¿Ustedes dan si aquí fuera? ¿Dale el don se queda libre? Estamos al punto de dar el dicho. ¿Quién es aquí para sus caballeros? Es por un público de los exigidos. Se llama, sus señores. Hay llegando la hora de que se deshaceron a la red de la Policía en esta pista. Estamos en los últimos tiros de práctica. Bayonet, nueveme. Queda el alto 11 de Cheque Pérez, el alto más rápido. El 11 libre, nada más. ¿Quieres, Juan? Camila del Aguacatillo. Uno más y se ve en el guacamole esta noche. El 11 libre. Vámonos con esta gran carrera, chavos. Vámonos con esta gran carrera. Ya vieron, rápido. Uno más. Yo estaba viendo los de hace dos años. Se llega a Dayana. ¡Ah, no suena! Ahí está. Ahí está. Vamos a dar la gran inicia. Vamos a dar la gran inicia. Vamos a dar la gran inicia. Vamos a dar los cortes de los chusores. Con su puede detener la ciudad con la máxima velocidad. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Estos que paran con pan malita? Tortas. Tortas. Ahí está todo el bolillo, mira. Comienza la carrera, entonces. Y damos mejor. Con tortas. Señoras y señores, vamos a ver quién tiene más talento de los teóricos y la victoria. Habló de venderme, ahí ahora. Ya saben que es bien arrasada eso. Es un único, el único personaje, como salió el cajón, y yo no fui el día de hoy, tenía un único. Y salió acá, cada uno de los ciudadanos, el médico, para la pata. Nada. ¿Quién es tu amor, güerita? Quiero, este... ¿Vende con pacientes? Sí, puede ser dos tortas, puede ser dos costadillas, una cosa que sea. De tres tacos. Los tacos son tres por cincuenta de tortillas, yo he visto para todos ustedes. Tres por cincuenta de tripas. Póclame dos tortas de tripas. Y en otro platito. En otro platito. Al escenario del reto al patio. Primero que nada, bien respeto todo. Y van a ser, y yo quiero tres tacos. Abróchense bien esos cincuenta de tortillas. Cuérense bien ese cincuenta de tortillas, porque nos vamos a transportar a máxima velocidad. Uno de tripa, uno de costilla y uno de chorizo. 5, 4, 3, 2, 1, 2 2, 3, 3, 2, 4 3, 2, 4 ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! Se recupera el 6, no queda los niños. Avanza la primera, el 7,7 es el campeón del mundo. Y ya hay un hombre. En una final dramática. En una carrera de sesión. En una final de película. En una final de... Y pasó mal. Cierra, acelera, cierre, golpito y ganas. El número 11 gana. Y me pone dos, 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 dos. El 11, el 11, el 14, el 14. El último momento. El 11, que está en la carrera que termina en marzo. 6, número 4 y 6. Carrera número 11 de profesionales. Esto pasó número 4 y 5. Se refugió los niños. A poco se van a dejar. ¿Qué van a hacer? Agarramos, señor. No, 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 no. ¿Qué tal si? en la carrera cuando suena la campana tenemos que ir a la el primer piloto que va a llegar a la oposición se va a llegar a menos ahora vamos a un estudio de segunda mancha económica de coches es el miniatura y es por una gran figura el más sabindoso el más sabindoso el más holazo el más holazo y ahí viene el anito de la carrera el más hut el más la con que no es suficiente. Tú te has convencido a Flávia, también a Flávia, de Flávia, que no te viva esta página. A mí me acompaña a Flávia, que no lo piensas, de nosotros, de su inversión, que volví a entrar a sus colegios, y ahí tenemos a Amido Flávia, y que no te seguí puestos a los 15 años, y yo, a la vida de Miguel de aquí, con la vida de Miguel de aquí, que me gusta, Acompañales, OG Manager Porque ellos también quieren jugar Allí hay lugares Amigo, aquí vamos a acabar con el programa Con la avenida Uno, no, que es el grupo Todos son igual que uno Amigo, aquí vamos a poner La avenida de la inauguración Levanta el día de la mañana Por su mejor que en el futuro Por el norte Me teníamos el chistro El día que viene La tira de 10 minutos El día 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 de 10 minutos La картilla, vamos a ir al día Por asíом has aparecido Juntas, vamos a entrar Y a este lado De este lado El día de 10 minutos El día de la Indoleración La data de historia El día de 10 minutos 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 ma El más grande punto de la imaginación con la cifra victoria para esta gran victoria vamos a ver que nada cuando luego se nace esa campaña de recorrer de los tíos las rejas de este juego son los primeros primeros motilotes que tengan dos homazos de San Gabriel que la vez en el final de la carrera no se ha permitido el otro el primer en carro claro para hoy menos a su oponente es porque el más que arrastrar el principal del gran palmano no hay mención que no hay quien podría decir que no se ha dado a los principios el día 15, el día 15, el día 15 bienvenida a Pequeña porque somos antigos pequeños bienvenido a lo más estamos hasta el mundo de ver entender, no saber conocer, quién va a ser el próximo 5º ganador de esta gran pista vamos a ver quién de los 12 a 100 centímetros en este momento se une al salón de la fama de ganadores de este juego vamos a ver quién es el más cariño que nos envió en la situación final de la victoria como una gran victoria vamos a ver quizá la contadora de la soledad de esa campana cabas y cometeros, afisionados que viven la adrenalina y la intensidad y la emoción de esta carrera hoy no es el momento de que se sienta más vamos a ver quizá más estresa por la nación delante de este momento y se comienza un juego más y nos vamos a ir a la nación y la reno hay curiosidad, el loco decide lentamente se apaga la luz se siente un ambiente que es el segundo que gane el mejor o la mejor cuando logre sonar esta campana vamos a ver quién que nos presenta se quedan en 5 jugadores apuntó con la 34 vamos a ver quién que nos estuvo a hacer más rápido el 3-0 de la mano esto ya va a comenzar dice que dice 1 Y van avanzando rápidamente De bancos quietos Más de 120, 140, 160, 180, 190 200 pímetros Por el pímetro que ya se come Van con rumbo de terminación Con comisión, con trayectoria Por la victoria El 6, el 6, el 3, el 6, el 4 5, el 3, el 2, el 1 Vamos a ver quién gana En una final relícita dramática Cruzate él Gana el alzabel 1, 2, 6 Se lo quita de las manos al 5 ¿Quién le pasó al 6? Número 5 ¿Cómo no puedo creer? A mí no me parece una declaración 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 Le vamos a irnos de los lados De este lado Y no va a salir A ver el 40 Porque el 1 Te tiene unacelina Porque el 1 Y no vamos a irnos Correderos Ya poniendo Claro que es difícil Y ahí vienen las chicas Superpoderosas Polaminar la fin De lo que tengo Decidida sin impuesta Saben algo Competen Contra los chavos S milkedos El 2 Tom en subRares Que empiecen a calivar Ese pulso Bien querido Y cuando píentes Quienes que no te presbetweenan Se lo suben así A milímetros Mid daran a la hora Y aquí estamos en un momento de la que se llama el 1 de 2017 Vamos a empezar a hacer un programa de dos ¿Uno? ¿El 22? Y en un amigo de un nuevo este acompañado y su coaching de mucha suerte en el video en el sentido Ese es el momento de la que se va a llevar Y ese era el primer lugar Uno, el primer lugar de la que se va a llevar Y hace nada, lo puedo decir con esta que se va a llevar ¿Cuál? Miren, ya tenemos la cebollita asadita. Miren, ya tenemos la cebollita asadita. Saludos. Airet Seja también, saluditos. Vamos a quitar esta de aquí, del comal. Ya quedó. Miren, ya tenemos la cebollita asadita. Miren la intensidad de estas carreras. Llegó el momento de presenciar una noche dramática de autos por un premio de los Estados Unidos. Ya vamos a iniciar una gran carrera más. Vengan a poner a prueba gran talento de coordinación, pulso y trayectoria. Estamos a nadie aquí y llegamos a cobrar ellos. Para los primeros cantos, solamente es una inversión. Hace diversión, vamos a cobrar ellos. Vamos a cobrar ellos. ¿Ya vieron? Rápido. Vamos a cobrar ellos. Vamos a cobrar ellos. Vamos a cobrar ellos. Vamos a ver qué gana cuando veo el senador esta compada. Chobo, ¿cuándo viene Chobo? Chobo, ¿cuándo viene Chobo? Chobo, ¿cuándo viene Chobo? Dile a Conchita que me pase el besito de su salsa. ¡Gracias a vivir bien Chobo! ¿No me sumapo, si Sunshine? Vamos a cobrar yo, real. ¡En mikat gaan! en una carretera de armas y policiales, señor Asusiones. ¡Ahí me hacen mis pies! ¡Más! ¡Ya me voy! Ahora vamos a conectar. Son ya nada, 10 listas. Amigos, de acuerdo, no se iban a poner pruebas en esta pista. Ok, pilotos, de acuerdo, ya nos vamos con la presencia del piloto número 11. Viene presionado por la mira. Saben 11 que se no van a llevar el mal y te deseo suerte. También tenemos uno de los más pequeños. Ya llegaron los comensales. Nada. ¡Acérquese ahorita! Tenemos tacos, tortas, quesadillas. ¡Gracias! ¡Sé ánimo! ¡No me hizo vergüenza! ¡No me hizo vergüenza! ¡No me emociono! ¡Más! ¿Cómo será mi Made in la Char? ¿Ya estará bien? ¿Ya estará corriendo? ¿O todavía no? Mario García, saludito Ya vemos, que está bonita Arredoso, que estamos de nuevo, besitos Bye